Hola gente, espero que estén muy muy bien En esta ocasión les traigo Cómo tener el modo oscuro en tu Instagram Ok Yo no vengo nada con el típico título Clickbait, ni nada por el estilo Debes descargar una aplicación Ok, no es una función Que viene con el Instagram original Así que te lo vengo avisando De inmediato, ok Esta aplicación se llama GbeInsta El link te lo voy a dejar en la descripción Ya sea por Mediafire y Mega Ok, donde más te convenga Descargarlo, como puedes ver Es esta aplicación GbeInsta Esta aplicación lleva bastante tiempo Funcionando y no ha tenido nada de problema Así que se las recomiendo Al 100% Antes de que se descargue en el archivo APK, ya que esta aplicación no está En la tienda Playstone, ustedes se tienen que ir Al apartado de ajustes Se van al apartado de seguridad Y tienen que marcar esta opción Orígenes desconocidos, ok Esto permite Poder instalar Aplicaciones fuera de la tienda Playstore, ok Para que no tengan problema Una vez hecho esto Vamos a cerrar Nos vamos a ir Al link que te lo voy a dejar En la descripción Como te repito Son de Mega Y de Mediafire Ok, una vez que se lo descarguen Se van a ir al apartado Donde ustedes descargaron La APK Se van a download Yo en este caso lo tengo ahí Y le van a dar a instalar Ok Una vez hecho esto Ustedes lo instalan Y no va a haber ningún tipo de problema En el proceso Yo en este caso ya lo tengo instalado Ok Ahora vamos a abrir la aplicación En si esta aplicación Es muy muy buena Ok No solo vamos a tener La opción de activar el modo oscuro Con esta aplicación Si no que vamos a tener Muchísimas opciones Ya sea descargar Imágenes Videos Podemos saber Si esa persona Nos sigue A nosotros Ok También podemos tener Múltiples temas Para descargar No solo el modo oscuro Que en este caso Es el que más me gusta Vamos a tener Distintos modos Ok En este caso Para irnos a las funciones Nos vamos a ir al apartado De nuestro perfil Y nos vamos a ir Donde salen las dos rueditas Acá arriba Ok Vamos a pinchar ahí Y vamos a tener Todas estas opciones Ok Acá son muchísimas opciones Pero yo les voy a mostrar Lo que realmente importa Por decirlo así Y la primera opción Es descargar temas Ok Acá vamos a tener Múltiples temas Por como se nos vería El Instagram Yo en este caso Tengo aplicado El modo oscuro Pero aquí Dependiendo a tu gusto Por ejemplo Vamos a tener Un dark blue Vamos a tener Como puedes ver Un tema muy diferente Que se ve bastante Genial Como puedes ver Vamos a tener Otro tipo de temas Acá Vamos aquí Un tema más rosado Y Vamos a buscar El que vendría siendo Que yo tengo aplicado Que es el modo oscuro Que vendría siendo este Si no me equivoco Este le tengo activado yo Me parece muy muy bueno Por ejemplo Vamos a aplicar Vamos a aplicar este Otra vez Y lo que va a hacer La aplicación Es reiniciarse Ok Una vez hecho esto Nos va a mandar A este apartado Y como puedes ver Tenemos Activada El modo oscuro También vamos a tener Como te repito Distintos tipos de temas Vamos a Vamos a probar otro En este caso Vamos a probar Uno Bastante colorido Por decirlo así Vamos a probar este Vamos a descargar este Lo único que debes hacer Es darle Aquí donde dice Apply Tu le vas a dar Apply Y ahí se estará Descargando el tema Y le vamos a dar Ok Se va a reiniciar La aplicación Te va a mandar Nuevamente acá Tu retrocedes Y como puedes ver Vamos a tener Otro tema Agregado al Instagram Me parece bastante bueno La verdad Vamos a desactivar Vamos a desactivar El sonido ahí Y como puedes ver Ya tendríamos Otro tema Pero yo en este caso Lo voy a dejar Con el modo oscuro Ya que personalmente Es el mejor De lo que más trata De este video Así que voy a activar Mi modo oscuro Que la verdad Es sin duda El que más me gusta Así que vamos a pasar Con las siguientes Con las siguientes opciones Ok En este caso Te voy a enseñar A como descargar Videos O alguna foto La verdad Vamos a intentar Con alguna foto A ver Por ejemplo esta Vamos a darle A los tres puntitos De acá Y le vamos a dar A la opción De Givy Option Ok Acá vamos a tener Distintas opciones Que es copiar La url De la imagen O del video Podemos compartirlo Podemos ver Previamente La imagen Como puedes ver Y también tenemos La opción De La opción De descargar Ok En este caso Tú le das a download Y ya Aquí te aparecerá La ruta Donde se ha guardado Prácticamente Lo puedes ir a ver A tu galería Yo en este caso No voy a entrar En mi galería Y ya estará descargado No tan solo la imagen Puedes hacerlo Con videos La verdad La verdad es que Es muy Muy interesante La última opción Que realmente Te quiero mostrar De esta magnífica aplicación Es que Podremos saber Cuando esa persona Nos sigue O cuando no Ok Por ejemplo Lo vamos a hacer Con esta misma persona Le vamos a Pinchar en el perfil Y si te das cuenta Acá arriba Donde salen sus Publicaciones Seguidores No aparece Entre paréntesis Follow you Ok Cuando te aparece Eso Significa que Esa persona A ti Si te sigue Ok Tú Ahí te vas a dar cuenta Al tiro Que si no aparece Entre paréntesis Con follow you Si no aparece Absolutamente nada Esa persona No te sigue Ok Tú la sigues Pero esa persona No te sigue Así que es una Forma muy Muy buena De saber Quien te sigue Quien no Y como te repito Es una aplicación Completa La verdad es que Muy muy buena Se la recomiendo Al 100% No te dará Ningún problema Y nada En cuanto al fondo A la animación Verás que se ve Muchísimo mejor Sobre todo Con el modo oscuro Cuando estás de noche Se verá Muchísimo mejor Estarás cuidando Más tu visual Y verás que Te da un toque Muchísimo más Bonito Por decirlo así Y eso chicos Eso es la aplicación Como te repito Los links Se los voy a dejar En la descripción Y sin nada más que decir Espero que se suscriban En mi canal Y me sigan En mi Instagram Personal No te pido No te pido Gracias.